hey buenas gente aquí el potro jaja de nuevo con un nuevo vídeo esta ocasión están viendo bien están viendo correctamente estamos jugando tibia estamos transmitiendo totalmente en vivo bueno no es en vivo verdad pero están viendo bien es un vídeo de tibia estoy jugando tibia de nuevo ya lo repetí y bueno nada más tengo tiene ganas de subir un vídeo brothers hermanos así como que platicando qué onda con ustedes que hay que hacer o qué una perlita y aquí porque vengo por acá nada más vengo a matar cuaras porque se me tocó en realidad nada más vengo como que a platicar con ustedes anunciarles que estoy de vuelta después de un poquito de años verdad que me ha desaparecido pero poquito no más unos cuantos años si es ya no es un paladín ahora es un sorcer y cuántos años han pasado muchos años desde que fue el que fue esta a pinche fuego pero ustedes saben que en realidad no se puede dejar de jugar nunca verdad verdad y que más que más hay que hacer que más que platicarles muchachos muchachos y muchachos me han pasado tantas cosas yo sé que no les importa verdad pero bueno había dejado el canal de lado porque yo dije ya no nunca voy a subir vídeos de tibia ni nada y aquí estoy de nuevo es una mentira ustedes no pueden dejar de jugar tibia yo tampoco en un momento de nuestra vida volvemos a retomar si me escuchan que hablo un poco diferente es porque está diferente ya haya paso el tiempo ya a pasar muchos años eso es todo se vuelve tengo ya no juego paladín me retiré el paladín ahora soy sorcer siempre quise ser sorcer y pues ya saben que está el charbasar y si éste me lo compré pero compré pues porque puedo verdad pudiente yo y aquí vengo a matar cuaras predator a eso vengo nada más para eso me compré este sorcer para matar cuaras predator la gente no verdad pero hoy quiero que era menta ay traigo mi set y yo aquí batallando que batalla o por qué batalla muchachos amigues ok qué les puedo contar vamos a estar haciendo vídeos digo vamos porque no soy yo solo no soy yo solo pero verdad hay alguien más conmigo y próximamente voy a estar subiendo vídeos de las noventuras que quedo pendiente creo que ese fue de los últimos vídeos que que hice este obviamente pues la propia guía de para sorceres aquí porque ya no somos paladinos ahora somos sorceres y como siempre me van a ver checando voces porque es lo que me encanta me encanta a mí el chisme hoy me muero porque no tengo más me muero porque no tengo más nada a mí siempre me van a ver a mí siempre checando voces este qué más obviamente pues miren este otro está en garnera y va a decir oh glass of the road a ver son eso miren tenemos que checar pero con profit pero vamos a checar con profit en realidad aquí nada más vengo a matar las cuaras predator porque es el task que tengo abierto más nada más nada hay por si acaso obviamente como les digo vengo soy fan de cazar voces y ahora que me acuerdo puedo entrar al portal de este boss de este jefe si o jefe si yo pero no sé que te digo principal ahorita son las cuaras predator miakas bafi y yo por qué ahora juegas sorceres pues pues porque me gustan wey siempre me gustan los sorceres el poder que tienen en realidad nada le importa ahora pero estoy diciendo pero chinguesú vamos a empezar con el jazz de sorceres jazz de casa y toda la onda me acuerdo que aquí tenía a mi compadre el tool el tool morí boludo morí y acá es una mamá no me dio ni más me dio un marlin jajaja vengase claro que lleguen vamos a un trofeo con este vato te mare negativo vamos a hacer un trofeo que les puedo contar no sé pregúntame aquí en la caja comentarios qué se siente verme de regreso qué se siente ver el regreso del rey del rey ya no soy bafi acuérdense ya ya esos tiempos ya se fueron era un chamaquito este mocoso que decía grosería ya ahorita soy un soy un adulto como todos ustedes y tengo responsabilidades y toda esa montaña pendejadas ahhh qué más noticia pasada bueno espero que les haya gustado el video si es así dejen un like compártanlo en realidad no dije nada fue como un video informativo y quiero mandar un saludo para mi compa Irving del almacén de PA saben quién hay para el cesario también los dos del almacén ya los conocí y pues todos somos tibiosos y casi casi todos somos de la misma edad así que se le gana chavos y como les digo se vienen las guías para sorcerers se vienen las guías para voces se vienen las guías actualizadas ya debería ser eso caro la neta y bueno chavos nos vemos el próximo video hasta la próxima ya no es bafio ahora es el potro el potro el potro grámaselo bien out